Bien, después de haber aprendido a hacer un aro, vamos a aprender, nuevamente ven ustedes cómo hago allí, lo que hemos visto hace un momento, voy a tejer seis cadenas, una, 2, 3, 4, 5 y 6, lo que voy a hacer aquí es que voy a tejer los puntos medios o puntos bajos, también conocido con el nombre de punto bajo, tengo 6 y yo necesito hacer 6 puntos bajos, es lo que me dice el patrón o lo que me pide la indicación, tejer 6 puntos bajos, entonces como voy a tejer 6 necesito dar el alto de mi primer punto bajo y voy a hacer una cadenita más, quiere decir que si necesito hacer 6 puntos bajos haré 7 cadenas, si necesito 9 puntos bajos haré 10 cadenas, siempre una más porque esta cadenita que tejo es la que me va a dar el alto y voy aquí, no a la que tejido sino a la anterior, quiero que se vea ahí, esta es la que tejido última y esta es la anterior, voy aquí, introduzco el crochet y cojo siempre de la misma forma la hebra de atrás, saco, vuelvo a coger la hebra y la deslizó entre las dos, ahí he hecho un punto bajo, en esta cadena, ahora voy a la siguiente, introduzco el crochet, tomo la lana de atrás, la saco, vuelvo a tomar lana y paso por mis dos puntos, segundo punto bajo, voy al tercero, con mucho cuidado porque a veces cuando la lana se abre como que nos confunde, tomo la hebra de atrás, salgo, tomo la hebra y paso los dos al mismo tiempo, tres, voy al siguiente, tomo la hebra de atrás y paso los dos juntos, cuatro, voy al siguiente, tomo la hebra de atrás, salgo, tomo la hebra de atrás y paso cinco, y este sería el número seis, que es el último, tomo la hebra de atrás y paso con la dos, ahí están mis seis puntos bajos, para darle la vuelta al tejido, tejo uno más que me da la altura, es decir, este espacio de aquí hasta acá, doy la vuelta al tejido, introduzco aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y el último, 6, 6, ahí está, para dar la vuelta, tejo una cadenita más y doy la vuelta a mi tejido, siempre están los huecos indicando donde voy a ingresar, entro aquí, tomo de atrás, salgo y deslizo la hebra en los dos, 1, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, para dar la vuelta siempre tejo una cadenita más y empiezo, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así es como va a ir quedando, aquí tengo una, dos, tres y cuatro carreras en punto bajo y punto medio, bien amigas espero que les haya gustado, espero que hayan podido aprenderlo, es bastante sencillo y es básico para poder aprender a crochet, a tejer a crochet, hasta la próxima oportunidad. Música 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 Música